¿Lele Ponce Divorce de Guayna? Hace apenas un par de días, tiene que conocer que supuestamente los cantantes se habrían separado después de haberse casados en menos de un año. Las sospechas acerca de la posible ruptura comenzaron a recorrer después de que en Navidad ambos no publicaran fotos juntos, ya que Méndez el cantante de rebota se encontraba en Puerto Rico, su esposa se encontraba en Miami, Estados Unidos. Después de que tus rumores se volvieran virales y llegarán a oídos de los artistas, la pareja de Lele y Guayna decidieron terminar toda especulación, aclarando finalmente qué es lo que había pasado. Las postales fueron tomadas en las playas de Puerto Rico, desde donde se dejaron ver muy enamorados y gozando de su primer año de matrimonio. Divorce looking so good. El divorcio se ve tan bien, fue la frase que colocaría la cantante de Celoso, quien en torno sarcástico, desmintió que se separata de Jim Carlos Santiago, nombre real de Guayna. Por el contrario, ambos se ven en su mejor momento, pues en un par de las imágenes se observa como el cantante la está cargando entre brazos, a punto de darle un beso en la boca, demostrando su gran amor hacia ella. Y es que su misma historia es muy curiosa para muchos fanáticos. Ya que todo empezó siendo que Guayna quería estar con ella, sin embargo Lele nunca le dio bola, hasta que este finalmente se rindió. Y Lele quiso volver a tenerlo, convenciendo incluso a su amigo Sebastián Yatra de que le ayudara, sino que al final quedaron juntos. Y como dice el dicho, el resto es historia. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.